¿Qué es una LLC? Ha escuchado usted sobre este tema. Mucha gente tiene diversas opiniones y usted en este medio encuentra muchos conceptos. Unos acertados, otros totalmente equivocados. Para cualquier persona que planee iniciar un negocio, una de las decisiones más importantes que enfrentará es decidir sobre la estructura organizativa. Esta decisión es importante porque la estructura comercial determina los ingresos y las implicaciones tributarias. Quédese hasta el final de este video para que pueda entender. Este video no es una simple opinión. Este video es un curso en el cual usted va a aprender lo que es una LLC. Además, si usted quiere apoyar a este canal, puede suscribirse y darle un me gusta a este video. Aquí comenzamos. Las implicaciones de responsabilidad, la contabilidad fiscal y otros detalles importantes relacionados con este negocio. El tipo de estructura comercial en los Estados Unidos. Hay cuatro estructuras comerciales principales y son la propiedad única, el sole proprietorship, la sociedad, la corporación de responsabilidad limitada. Comenzamos explicando cada una de estas estructuras comerciales como una guía simple para posibles propietarios de negocios. La empresa unipersonal. La mayoría de las empresas que tienen un solo propietario generalmente comienzan como una persona trabajadora, una empresa unipersonal. Muchos se convierten en nada más, pero muchas empresas individuales crecen e eventualmente se organizan en otras formas de estructura comercial. Comenzando un negocio como propietario único. Es un proceso relativamente simple. No es necesario que tenga ningún documento oficial del gobierno ni que su empresa esté registrada en el IRS. Esto se debe a que una empresa unipersonal no es una entidad comercial sujeta a impuestos. Las personas que poseen una empresa unipersonal simplemente necesitan agregar un formulario de ganancias y pérdidas del negocio, el anexo C, a sus declaraciones de impuestos personales y tienen las cosas cubiertas. Una empresa unipersonal tiene la estructura de organización comercial más simple posible. Esta estructura empresarial otorga el control total de las operaciones de la empresa al propietario. Por lo general, son empresas con sede en el hogar, pequeñas tiendas, firmas de consultoría unipersonales, negocios minoristas, simples, Uber. El propietario único es responsable del funcionamiento diario del negocio. Él o ella se encargarán de las actividades, del mantenimiento, de registros, impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y la toma de decisiones. Esta forma de estructura comercial no brinda protección al propietario de la empresa. Es decir, tiene responsabilidad ilimitada ante las obligaciones financieras y la deuda de la empresa. Las sociedades. El IRS considera que cualquier negocio iniciado y dirigido por más de una persona es una sociedad. Una sociedad. Cada persona, socio, se considera igualmente responsable para la empresa con más de un propietario. Una sociedad es la estructura más flexible que puede elegir. Al igual que la empresa unipersonal, las sociedades no son entidades sujetas a impuestos. Más bien, cada uno de los socios tiene que presentar su propio ingreso en una declaración de impuestos personales y pagar su propio impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Los socios también comparten la responsabilidad y esta es ilimitada. Son responsables de deudas, obligaciones financieras e incluso de las acciones de los socios en términos del negocio. Las asociaciones pueden formarse simplemente a través de acuerdos orales, un apretón de manos. Sin embargo, un acuerdo legal por escrito es la mejor opción, ya que esto será útil para demandas y disputas entre socios. Las sociedades pueden estructurarse de dos maneras, ya sea como una sociedad general o una sociedad limitada en las sociedades generales. Tanto los socios y las juntas de recursos que forman los negocios, todo participa en el funcionamiento del mismo. Con las sociedades limitadas, no todos los socios participan en la gestión del negocio. Un socio asume activamente el control de las actividades comerciales, mientras que los otros no lo son, los socios debido a su contribución financiera en la empresa. Las corporaciones son negocios que operan como entidades legales separadas de sus dueños. Mire la diferencia. Por lo tanto, los propietarios están protegidos de las reclamaciones presentadas contra las actividades de la empresa o de la deuda. Sin embargo, las obligaciones por constituir una empresa son enormes y se requieren recursos significativos para pagar actividades legales, contables, una corporación de una forma más compleja de una estructura organizacional. Para cualquier negocio, por lo general, las corporaciones están reguladas por las leyes del Estado donde se establece, a diferencia que las asociaciones y las empresas unipersonales. El IRS las graba como entidades separadas de los propietarios. Las corporaciones se pueden estructurar de dos maneras, ya sea como corporaciones S o corporaciones C. Esta categoría se basa en la forma en la que la empresa está organizada y los términos de distribuciones. Las corporaciones S del subcapítulo S tienen menos de 100 accionistas, funcionan más como sociedades porque los ingresos y las pérdidas de la empresa se pueden traspasar a los accionistas y evitar el pago de impuestos federales. Sin embargo, los dueños de negocios tienen protección legal y son inmunes a las responsabilidades corporativas. La corporación C. Esto es una entidad regular. El subcapítulo C se consideran entidades legales separadas de las declaraciones de impuestos. Se presentan por separados. Por acá el personal y por acá la corporación. Debido a que la corporación C es una entidad legal en los tribunales se trata más o menos como una persona independiente y pagará su propio impuesto y este es del 21%. Las sociedades de responsabilidad limitada LLC una sociedad de responsabilidad limitada es una forma relativamente nueva de una estructura comercial que se encuentra en algún lugar intermedio entre todas las demás estructuras comerciales. Está organizada en la forma de propietario único o de sociedad pero ofrece un nivel de protección legal como el de la corporación. Es decir, tiene responsabilidad limitada. Los propietarios o miembros de una LLC obtienen una protección legal contra responsabilidad o demandas. No están obligados a pagar impuestos corporativos a menos que elijan tributar como corporación. ni a pasar por todos los requisitos de registro de una corporación. Esencialmente se tratan como negocios de propietario único o sociedades a menos que se solicite específicamente que se les impongan impuestos como una corporación. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Aunque es la forma más nueva la estructura empresarial, las sociedades de responsabilidad limitada se han convertido en una de las más populares del mundo. Esta es una especie de empresa híbrida combinada la protección de la responsabilidad de una empresa incorporada con las ventajas fiscales de un negocio de propietario única o societaria. Una sociedad de responsabilidad limitada es relativamente más fácil de formar en comparación con las corporaciones. las obligaciones fiscales fluyen hacia los propietarios de la empresa en este caso los miembros que pagan los impuestos como impuestos personales en lugar de impuestos corporativos. El término responsabilidad limitada de la LLC se utiliza para referirse a la forma específica de la sociedad de responsabilidad limitada prácticamente en Estados Unidos. Es una sociedad de responsabilidad limitada los miembros tienen una responsabilidad limitada y esta es hasta el límite de su inversión. La empresa las sociedades limitadas son típicamente de dos formas y pueden estar limitados por garantía o por acciones. una LLC anónima como su nombre lo indica una compañía de responsabilidad limitada anónima es una LLC donde los detalles de los propietarios se mantienen privados del público o los puedo ver o puedo saber quién es. Esta es una forma muy rara de la LLC. Las LLC también pueden ser clasificadas en función de cómo eligen pagar impuestos. una LLC puede ser grabada como una corporación o como una empresa unipersonal. No olvide suscribirse a este canal. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Estoy seguro que usted ha entendido y ha aprendido. No se pierda el siguiente video. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Suscríbete. 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 Suscríbete.